cómo está mi mano miren y miren aquí tienen uno exhibido hay varios modelitos por ejemplo es el que también me gustó bastante este es muy hola corazones reciban un caluroso saludo de parte de su canal novedades lupita y el día de hoy vamos a hacer actualización de esta tienda que se dedica sobre todo a las flores artificiales en esta ocasión por temporada también tiene bastante luz navideña arbolitos y hasta el fondo también todo lo que son las flores los voy a ubicar ellos llevan por nombre internacional de fantasías y ahorita afortunadamente no hay ambulantes o hay muy pocos y miren se encuentran ubicados sobre república de argentina todo esto es la calle república de argentina están casi en la esquina con república de colombia y del otro lado dando la vuelta vamos a encontrar república de bolivia pero nos queda un poquito más lejos todo esto pues es les digo república de argentina y están ubicados en el local número 49 vamos a pasar vamos a ver qué tienen ahorita de novedad para ofrecerles pues les digo ya tienen muchísima luz series navideñas que también trabajan y como ya ustedes saben ellos les trabajan desde una pieza por docena o cajas cerradas generalmente de un solo modelo sale mire vamos a encontrar este tipo de escarcha que ya tiene como guía no es completamente flexible ya es como un tipo guía o sea es una escarcha con alambre dice que son 2.75 metros casi los tres aquí van a poder encontrar toda su información y ahorita ya casi todo todo tiene precio tiene un costo de 95 pesos y ustedes las llevan desde una pieza si ustedes se llevan una docena solamente de este tipo de guía les quedaría cada una en 85 50 ahí abajo y es casi casi 10 pesos casi si se dan cuenta y si ustedes se la llevan por caja entonces les quedarían 72 cada una la caja abajo también encuentran su información contiene 36 piezas vale todos esos detalles ya los tienen exhibidos para que ustedes ya nada más lleguen y puedan estar haciendo sus presupuestos y escogiendo el artículo que más les guste ellos hacen envíos ya saben que al final les vamos a dejar toda la información y antes de pasar vamos a poder encontrar este tipo de carpa esta es la foto obviamente pues está plegado ahorita es metálico y mucha gente me pregunta por todo este tipo de artículos este dice que tiene un costo de 1250 mil 100 después de tres piezas tiene muy buen tamaño y al final les digo esta es la foto también van a poder encontrar este tipo de bolsa ecológica todo con su precio o etiquetadoras de este estilo 79 pesos cada una 75 o la docena y 69 si ustedes se llevan la caja que contiene 50 piezas vamos a seguir pasando nos vamos a tratar de apurar porque tienen muchísima mercancía arriba vamos a poder encontrar toda la luz navideña pero en este estilo de organización con unicel las de hasta arriba dice que tienen un costo de 495 pesos toda la de 800 luces 495 pesos hay varios colores ya saben ustedes también hay blanca y cálida pero este son de 800 luces luego la de abajo 600 luces 370 desde una pieza 333 y llevan 6 piezas pero es así ya saben si para llevar 6 piezas tienen que llevar 6 de 600 luces vale eso sí para abajo entonces sí de 400 200 luces 255 desde una pieza 255 desde una pieza 2 29 50 desde 6 piezas de 200 luces 145 130 punto 50 por docena y ya las de 100 luces y ya las de 100 luces que están aquí 88 pesos desde una pieza y 79 por docena ya saben si llevan por caja les mejora el precio y quedaría por ejemplo esta en 68 pesos hay bastante surtido también tienen de 700 luces y tiene un costo de 450 pesos ahora sí de 500 luces en 345 310 50 por docena y de 300 luces 215 193 punto 50 por docena de 140 luces 113 por pieza 102 por docena tienen muy buen surtido vengan a visitarlos para que ustedes lo chequen directamente de este lado ya vamos a encontrar este tipo de mangueras tiene un costo de 185 pesos 10 metros por docena 166 puntos 50 y si llevan por caja 145 la caja contiene 30 piezas nos refieren que si ustedes llevan por ejemplo una caja de este tipo son 36 pies 30 piezas pero aquí si les pueden hacer surtido por colores solamente por colores tienen que llevar la caja de un de toda la manguera de 10 metros pero si se las pueden surtir por colores para que ustedes pues tengan variedad luego abajo encontramos este tipo de cascadas hay varios modelitos por ejemplo esta 120 cada una 108 por docena y así vamos a encontrar de diferentes tipos de foquitos colores por ejemplo esta que dice que sólo contiene 10 metros 99 pesos 89 por docena hay muchos artículos hay bastante surtido ya se vino la temporada y ya es cuando uno se está empezando a surtir de todo esto también vamos a encontrar este tipo de coronas navideñas miren ya vienen decoradas y pues el material también va a ir cambiando este es un poquito rígido la escarcha de lo que está compuesta tiene un costo de 179 161 por docena y 130 si ustedes la llevan por caja van a encontrar varios modelos y también va a ir cambiando el precio de acuerdo a las decoraciones miren esta tiene un costo de 235 por pieza 211.50 por 12 luego vienen también la red de luces como esta dice que tiene una medida de 2 por 4.3 metros 159 143 por docena esta red dice 320 luces 2.55 metros 289 y 260 por docena recuerden por ejemplo si llevan por caja les queda en 245 trae 36 piezas y se las pueden surtir por color ajá pero la caja viene cerrada solamente con este tipo de luz árboles también los trabajan aquí por ejemplo este dice que es de 2.8 metros casi los tres es de los más clásicos tiene un costo de 1900 pesos y 1710 si ustedes llevan a partir de dos piezas aquí no son tan estrictos como por docena no ya es mucho pero si ustedes lo llevan a partir de tres piezas obviamente sólo del arbolito les queda cada uno en 1450 y ustedes ya ven ahí una diferencia de precio a partir de tres piezas a partir de tres piezas ellos siempre trabajan el follaje aquí tienen pasto artificial de este estilo hay varios modelos el de arriba si se dan cuenta es de un solo de un tipo de estilo mire dice que tiene una medida de 60 por 40 y tiene un costo de 279 251 por docena y 210 la caja de 30 piezas abajo sigue siendo de 60 por 40 85 pesos ya cambió ahí el estilo de follaje el de arriba es como más tupidito y abajo ya es como de este tipo de hojita 81 por docena 65 por caja pero la caja contiene 100 piezas este miren que ya trae florecita ya viene también más tupidito este ya tiene un costo de 295 por pieza igual 60 por 40 pero bueno el detallito ya es diferente es más altito trae la florecita ya va cambiando abajo uno pequeño 25 por 25 solamente 30 pesos cada uno 27 por docena abajo un estilo de biombo con follaje 425 por pieza miren no lo van a mostrar muchas gracias ya contiene florecita ahí está y van cambiando también las flores dependiendo creo que hay varios modelitos miren a este es todavía más grande este tiene un costo de 469 pesos muchas gracias mucho mucho detalle que encuentran por aquí la tienda es bastante grande y tiene bastante surtido este lado miren hasta raquetas para los mosquitos en 55 pesos vamos a pasar de este lado con todo lo que son las flores artificiales hojas todo este estilo que nos encanta para decoración ya saben que se ve súper natural miren por ejemplo este es un tipo de arreglo en forma de corazón ya viene así como lo ven tiene un costo de 163 pesos este es como un arreglo de flor parece como un ramo de novia 240 pesos todo es artificial recuerden contiene varios tipos de flor y aquí vienen los ramos de follaje por ejemplo este tiene un costo de 55 estos de 74 estos de 86 miren que bonitos están para hacer nuestras decoraciones de este lado miren estas que padres están estas si son por pieza están grandecitas miren esta es una sola así una sola pieza 15 pesos cada una y hay varios modelitos el de arriba también 15 pesos y arriba hay de colores en 16 miren que bonitas abajo por ejemplo estas estas verdes en 8 pesos pero estas miren están preciosas ya brillositas de este estilo ya para decoración navideña vienen como en transparente miren 10 pesos cada hojita 10 pesos cada hojita y abajo de este estilo hay varios modelitos pero están en 11 pesos hay más picuditas más redonditas miren estas esta es una sola pieza así como la ven trae su manguito trae su patita en 11 pesos cada uno estas son las que más me gustaron están súper amplias esta es una hoja 10 pesos así ya nada más queda la imaginación de cada quien para poder decorar nuestros lugares de hogar esta también es una sola en 8 pesos es un poquito más pequeña pero también el color está precioso 10, 20, 30, 40 y de este lado vamos a encontrar ramos artificiales de este estilo es flor pequeña en 24 pesos muchísimos colores ustedes los ven hasta arriba yo creo que son como 3 metros todo este es una sola línea de un solo modelo de ramo de este tipo de flor 24 piezas un ramito vamos a ver si podemos sacar un ramito y si, si pudimos miren este es un ramito aquí está son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 como 16 flores aparte su follaje 24 pesos muchos, muchos, muchos colores preciosos luego viene este que también es flor así cerradita si se dan cuenta es otro modelo es un poquito más grande porque está como más abiertita este tiene un costo de 30 pesos pero este si lo pueden ustedes comprar por docena y les bajaría 27 si lo llevan por caja en 23 pesos luego seguimos con esta también de 30 pesos pero esta flor viene abierta muchos, muchos, muchos colores para acá otro modelo de estas 25 pesos el ramo 22.50 si lo llevan por docena muchos colores también este 25 pesos cambia también la flor 22.50 por docena muchos, muchos colores 27 de este estilo la flor si se dan cuenta todavía viene un poquito más grande más abierta 24.30 por docena de este lado miren este 25 esta si solamente 25 pesos un ramo amarillos blancos y arriba van a encontrar más tonos es cuestión de que ustedes vengan directamente y puedan checarlo de este lado encontramos este 25 pesos 22.50 por docena este también este está en 24 pesos el ramito y este que está precioso este es de los que más me gustaron vamos a tratar de sacar uno a ver cómo viene un ramo perdón si me muevo este tiene un costo de 27 pesos del ramo y este es un ramo miren todas estas flores vienen obviamente ustedes las esparcen súper padre y quedan muy muy padres hay muchos colores de este modelito encontramos en amarillo en blanco enjaspeados 27 pesos cada ramito por por acá encontramos también otro modelito 25 pesos encontramos otro este 24 pesos del anterior miren los colores tan bonitos otro con la flor más grande 25 pesos 22.50 por docena miren estos ay que bonito 25 pesos 22.50 por docena miren los amarillos rojos blancos hasta arriba hay morados aquí ya no hay de este estilo 25 pesos 22.50 por docena también muchos colores pero miren esta belleza que tal 25 pesos 22.50 por docena y miren los tonos están sensacionales van a encontrar miren estos como tipo que podría decir vino no pero rojo tampoco bueno diferentes tonalidades además de que trae como también una sombra negra y arriba hay más colores miren todo como viene desde allá miren estas rosas están bueno este de color rosa está precioso y este es este pero aquí abajo no encontramos ese color en rosa pero la flor está divina miren este tiene un costo de 24 pesos ya les mostré también hay en un rosa precioso ahí arriba este de 25 pesos este de 24 este miren también divino de 23 muchos colores y arriba hay muchos tonos pero eso yo creo que es nada más cuando ustedes vienen y les piden que les bajen esos colores porque pues se ven súper bonitos miren estos 25 pesos este ramo en amarillo blanco otro tono de amarillo estas miren cómo se ven dan como un toque de frescura miren el color este 25 pesos este modelito divino este otro 25 pesos 22.50 por docena muchos colores también amarillo morado rojo este 24 pesos precioso 21.60 por docena miren este amarillo no sé qué tono de amarillo es pero está súper bonito este 24 pesos este 27 pesos este también 24 claveles este también 24 y las tonalidades están preciosas les digo sólo cuando vengan sólo volteen hacia arriba y van a poder encontrar muchos colores de todo lo que les he presentado ahora vamos también un poquito con más follaje como de este estilo ramos de follaje miren qué bonito es bien por ejemplo este dice que tiene un costo de 105 pesos es largo pero ya es ramo este larguito 75 pesos pero les digo ya viene por ramo y acá hay uno similar pero viene más largo 105 también este ya es flor más grande también viene por ramito y tiene un costo de 38 pesos este ya tiene un costo de 77 pesos un ramo vamos a ver si podemos sacar uno perdón si me muevo ah miren les muestro este es un ramo la flor es más grande trae casi como una docena yo creo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trae 10 estos si solamente los encuentro en blanco a ver ahora para ponerlo 77 pesos este 69 por docena follaje miren que precioso este viene combinado el follaje miren que bonito está este no tiene su precio a ver si ahorita lo preguntamos este clavelito perdón rosas son como en tipo terciopelo están un poquito terciopelada y estas que son más grandes 77 pesos por acá este ramo 105 pesos de follaje 85 pesos este ramo es un poquito más grande y así vamos a encontrar infinidad miren todo este si solamente en blanco y de este lado vamos a encontrar más grandes miren estas rosas aquí ya las encontramos de color hay rosas y hay rojas esta como es más grande también se las venden por una sola no si es un ramo tiene un costo de 113 pesos pero es flor grande si se dan cuenta y de este lado vamos a encontrar flor artificial también 85 pesos el ramo pero la flor ustedes se dan cuenta es bastante grandecita de este lado ramo de follaje está precioso el color miren como viene el ramo con mango bueno con patita larga trae yo creo como unas 10 hojitas 2 4 6 8 10 me parece 69 pesos super super bonito y abajo vara de tulipán 75 pesos vara de rosa 115 pesos pero miren esto es una vara la varita trae varias flores la rosa está preciosa bien detallada y esto y esto por ejemplo tiene un costo de 115 pesos trae una dos de las más grandes una más pequeña y la más cerradita 115 pesos lo mismo el tulipán es una vara pero trae varios tulipanes de este lado encontramos carrizo de este estilo cada uno tiene un costo de 77 pesos están bastante altos y miren arriba todo este estilo de colgantes van a estar en diferentes precios desde 93 85 miren estos estos por ejemplo ya son guías de frutas son este este es son granaditas miren algunas vienen más cerraditas y los vamos a encontrar desde 60 pesos estos son flores desde 75 super bien varios varios modelitos y van cambiando de precio algunos de 79 como este de 59 yo creo que son entre 2 metros y medio algo así estos ya con flor más grande en 93 y muchos modelos diferentes abajo empezamos con todo este tipo de mini ramitos es flor pequeña en algunos casos con follaje por ejemplo todo este estilo está en un precio de 20 pesos de 19 van a ir cambiando pero no cambia mucho solo es un peso dos pesos miren qué bonitos están es es el ramito les digo y mucho mucho modelo 19 pesos como este 17 como este miren ustedes vengan directamente a escoger vengan con tiempo hay muchísimo producto y de verdad que entre tanto producto de repente se pierde uno y después no sabe qué hacer cuál llevar 19 pesos 21 todo este es ramo de follaje y trae florecita vamos a pasar de este lado ramo de flor en un costo de 27 pesos como de este modelo también en varios colores y miren esta ramo de flor también este trae sus hojitas el ramo 24 pesos macetas también esta tienda las trabaja miren por ejemplo estas como en conito 89 pesos y hay diferentes tamaños de este estilo más grandes en 105 pesos y arriba muchísimo de este estilo pero ahora como en cubetas cubetas decorativas 79 pesos esta es un modelo son metálicas obviamente decoradas y muchos modelos 64 75 56 como esta 51 esta cubeta con zoom agarradera de este lado más grandes como esta 62 65 floreros miren que bonitos 30 pesos jaulitas de las pequeñas 65 55 55 por docena también van a encontrar un poco de bolsa de regalo tienen en diferentes estilos y tienen varios precios es en cartón y ustedes pueden elegir abajo vamos a encontrar también este tipo de plantita artificial decorativa tienen un costo de 80 pesos algunas traen flor algunas traen alguna fruta o vegetal estas de abajo en un costo de 50 pesos estas más grandecitas en 80 y también vamos a encontrar algunas en 35 pesos dependiendo el tamaño más que nada por aquí encontramos este tipo de florero de cristal este es el modelo y ya cuando a ustedes se los entregan se los entregan en cajita tienen un costo de 40 pesos hay varios tamaños miren aquí tienen uno exhibido hay de 45 que es más grandecito y varios modelitos este está en 43 arriba también vamos a encontrar este estilo de varita de flor estas son en foamy se ven super naturales no sé la textura el color se ve diferente a las normales obviamente pero están súper bien confeccionadas por ejemplo esta vara tiene un costo de 22 pesos miren esta esta es una varita una sola varita tiene cuatro flores para para que ustedes se den una idea hay varios colores miren otro tono también es otro modelo 22 pesos todas todas estas son de foamy imagínense 22 pesos y esta si ya cambian esta por ejemplo es más grande 33 pesos y por acá encontramos este estilo de floreros más grandes de este estilo 125 pesos poquito más pequeños 73 miren lo que tienen de este lado y son todo este estilo de portarretratos van a encontrar muchos tamaños y muy buenos precios por ejemplo los de hasta arriba dice que tienen un costo de 69 abajo 46 49 52 y bueno dependiendo el tamaño y todos los tienen también por docenas miren el reloj muchos modelos reloj de pared muy accesibles miren por ejemplo este tiene un costo de 70 pesos 63 por docenas 53 por caja 75 70 56 ahí está y miren arriba este tipo de ramos de flores como bueno este es ramo pero aquellos son como en círculo están muy bien muy muy bien para que ustedes vengan a visitarlos abajo nos había faltado flor de la más grande son varas de girasol así está inmenso el más grande miren cómo está mi mano es el más grande 105 pesos la varita y una varita trae dos girasoles me parece si dos uno un poco más pequeño y el gigante también hay más tamaños 115 pesos este por ejemplo de 73 me parece que nada más trae un girasol que es el más grande pero solo uno aquí van a encontrar todas las guías que les mostré miren empaquetaditas guías también de flor de hoja perdón de puro follaje también allá las vamos a encontrar ahorita se los muestro esos nos faltan y miren este 93 pesos este miren estos que preciosos orquídeas 55 pesos la varita y miren esta mega rosa que bárbaros y miren de este lado vamos a encontrar este tipo de paquete de flor navideña ya vienen organizados así viene por ejemplo tres colores dorado plateado rojo es como una noche buena pero en este estilo diamantado tiene tiene un costo de 72 pesos por ejemplo con 6 flores este por ejemplo tiene un costo de 54 si se dan cuenta van cambiando este solamente es un solo color pero están súper bonitas todas estas 72 pesos varios modelos miren súper súper bien todas 72 pesos 6 piezas modelos diferentes este va a cambiar flor navideña 84 pesos siento que viene como un poquito más grande por eso también cambia el precio 84 pesos bastante surtido vara diamantada 25 pesos la varita 22 pesos de este estilo si ustedes lo llevan por docena 16 50 miren estas diamantadas así diferentes colores 110 pesos una vara una vara ya saben trae varias flores arriba vamos a encontrar muchísimas muchísimas varas de este estilo por ejemplo esta dice de cerezo vamos a encontrar ramos de flores orquídeas los abanicos cada uno 18 pesos 14 por docena pueden surtir la docena ya saben van a encontrar también vaso de hidrogel como este en 69 pesos taza en 29 pesos y muchos productos también así del hogar exprimidor de jugos en 169 batidoras de mano planchas miren 172 255 279 y también van a trabajar el juguete de blister todo lo que ustedes ven ya trae su precio pero si ustedes lo llevan por docena surtida les van a hacer un 20% de descuento miren descuento en la docena de juguete este estilo de muñecas estilo barbie en un costo algunos modelos de 67 pesos pelotas antiestrés miren así por paquete 96 carritos así en blister por ejemplo este juego de motos en 36 este de carritos en 36 aviones 20 pesos mucho mucho estilo también de juguete en blister carros así en 75 y pasamos de este lado perdón que los esté yo cambiando de mercancía pero pero como voy llevando una línea lo van teniendo así flores y un poquito de juguete un poquito también de artículos para el hogar no sé de este lado vamos a encontrar ramos de nochebuenas son también así a tercio peladas 67 pesos esta si se dan cuenta trae esta esta decoración con diamantina y esta viene completamente lisa tiene un costo de 34 pesos esta completamente lisa y luego viene otro modelo como este que las orillas vienen con diamantina este tiene un costo de 45 pesos está súper bonito arriba bueno pues ya saben tienen todo este tipo de decoraciones ahorita me parece que también vamos a llegar por ahí para ver los precios de todo lo que ellos tienen aquí tienen las coronas que les mostré al principio y de este lado ya viene también la decoración por ejemplo aquí tienen este estilo de botita muñeco de felpa en 41 pesos es cortita 37 por docena o tienen esta en 26 pesos 23 50 por docena de este lado vamos a encontrar también otro tipo de bota navideña 26 pesos 23 50 por docena recuerden son pequeñas yo creo que medirán como unos 15 centímetros de alto y aquí miren mantel individual están bonitos son cortitos nada más como mantel 31 pesos varios modelos por docena 28 pesos sale chicas diademitas miren 12 pesos 10.80 por docena miren que bonita se ve la tienda y ahora si de este lado vamos a poder encontrar los muñequitos ya con su precio por ejemplo este tiene un costo de 165 recuerden que son de los que se expande su pie hay varios modelos ese es como tipo cojín 190 pesos algunos más pequeños acá hay otro modelo de los que también se expande 427 y abajo vamos a encontrar decoración en papel china podría decirse algunos de estos que se abren miren por ejemplo esta campana 25 pesos es de las más grandecitas árbol de navidad también miren 30 pesos más pequeñas también en 19 en 11 pesos esas que ya son como metálicas de este estilo en 9 pesos estas son estrellas estrellas en 30 pesos mucha mucha decoración gorritos de estos sencillos no no son gorros son pie de árbol pero son de los más sencillos tiene un costo de 38 por pieza 34 por docena mantel estos me gustan 89 pesos y 105 con una medida de 1.50 por 1.50 metro y medio por metro y medio 105 y 135 con una medida de 1.50 por 2.50 ahora vamos a los árboles de navidad están precios miren por ejemplo este de un metro y medio está en un costo de 1300 si ustedes llevan tres arbolitos iguales les queda en 920 cada uno por acá este está en 2500 con 2 metros 100 si lo llevan a partir de tres piezas del mismo producto 1800 este con 2.4 3900 si lo llevan de tres piezas 3.250 pero no solo queda ahí porque miren por acá de verdad porque mucha luz pero si apagaran la luz se ve precioso árbol de luz led azul 2.600 pesos si ustedes lo llevan por cuatro piezas obviamente del mismo árbol del mismo producto les queda en 2200 viene completamente forrado de luz led todo esto es el mango o la patita y ya depende su tipo de imaginación para ver cómo lo pueden decorar abrir pero están preciosos el azul es el que más me gusta pero miren aquí tenemos un rosa están realmente divinos 2400 este 2200 y ustedes compran cuatro piezas de este solo producto también vamos a encontrar en blanco borritos navideños 9 pesos de los más sencillos botitas también de las más sencillas 10 pesos por aquí se nos perdió un zombie todavía no llegamos al día de muertos así que todavía nos queda 852 yo creo que casi mide el metro bolsas de este estilo de rafia 32 pesos 29 después de 100 este estilo 30 pesos 28 a partir de 120 piezas árboles de 3 metros 12 mil 450 y llevan 3 piezas 1850 y esferas no nos pueden faltar las esferas miren son como de este estilo clásico no me acorde de las de mi tiempo de niñez porque de esas poníamos en los arbolitos nunca pasaran de moda obviamente 22 pesos el estuche con 12 piezas de este tamaño 20 por una docena de estuches pueden llevar colores surtidos otro tamaño esta no tiene ahorita precio y por ejemplo esas que son super grandes 299 pesos 220 si llevan 6 estuches este es un estuche miren trae 3 estilos vienen en un solo color eso sí pero trae 3 estilos diferentes y cada estuche contiene 12 esferas hay en dorado hay en rojo hay en plata hay en azul todas super bonitas y abajo hay otro estilo como este estas en 200 pesos 150 a partir de la docena de estuches docena de estuches este también trae varios modelos miren pero todas pues en un solo estilo un solo color el mismo tamaño y por aquí nos faltaba este tamaño esta dice que tiene un costo de 26 pesos contiene solamente 6 piezas de un solo color todos los colores 20 pesos por caja y 23 50 por 12 de este lado vamos a encontrar todo este estilo de muñequitos de decoración son de felpa 165 pesos 148 50 por docena por acá 173 es un poquito más grande 156 por docena están preciosos y y arriba vamos a encontrar los grandes los que se despliegan 427 miren el de arriba 143 y arriba más árboles son de otro estilo ustedes pueden darse cuenta ahí por ejemplo este de 1.85 2950 2200 si compran 4 de 1.25 1.650 1.650 1.250 si compran 6 y miren estos blancos arriba vamos a encontrar las coronas más modelos y también este tipo de escarcha con alambre que ya queda como un estilo guía vamos a encontrar también solamente en color verde las jaspeaditas o las que traen nievecita se las mostré al principio aquí encuentran las verdes nada más y también vamos a encontrar bastante taza 29 pesos las tazas varios modelos miren los modelitos 26 por docena a ver otra vez otra vez otra vez ahí está varios modelos si se dan cuenta el muñequito de nieve ahí voy este también está padre 29 26 por docena vámonos del otro lado este tamaño de muñequito de felpa 122 y nos falta la parte del medio este es el que también me gustó bastante este es multicolor este tiene un costo de 2600 y si compran cuatro piezas de este mismo producto 2200 también está precioso este muñequito 122 y miren por acá charolas navideñas 19 50 por ejemplo este modelo vamos a ver si lo podemos agarrar es que yo quiero así yo quiero mostrárselos a ver cómo están 19 50 y hay varios este 26 50 más grandecita varios modelos este también 26 50 25 25 pesos como este ahí está miren esta qué bonita 25 pesos están muy bien de precio está también 26 50 y de las tazas todavía van a poder encontrar algunas de Halloween la de Halloween tiene un costo ya de 20 pesos hay varios modelos también y por acá vamos a encontrar escarcha navideña esta ha sido un estilo guías ya vienen cortadas me parece que vienen de 10 metros 10 metros miren están súper bonitas por ejemplo esta es en dos tonos de verdecito como jaspeadito tiene un costo de 69 pesos 62 por docena esta ya de nieve están al mismo precio pero van cambiando los colores de 10 metros vale algunas decoraciones miren de Halloween este par de esposos dice matrimonio de Halloween no sé arriba también las guías son iguales de 10 metros y de este lado también un poquito de decoración de Halloween como en papel picado algo así letreros de cartón algunas máscaras pero como de tela así delgada sombreros de bruja como estos en 26 también tienen inflables de esos de los que son más de un metro aquí van a encontrar las mangueras que les mostramos al principio del video y muchos detalles para que vengan ustedes a visitar la tienda recuerden ellos hacen envíos siempre les dejamos de todas las tiendas su número telefónico para que ustedes las puedan visitar miren también aquí vamos a encontrar este tipo de decoración es figurita de santa está precioso tiene un costo de 68 pesos 61 por docena y les recuerdo que esta tienda sus formas de pago son efectivo transferencia y tarjeta la tarjeta la única que ellos no aceptan es american express pero lo padre es que no les cobran comisión en ninguna de todas las demás así que tienen la opción para que ustedes no se lo pierdan y vengan a visitarnos también tienen este tipo de decoración es una casita navideña tiene un costo de 28 pesos o santas así de este estilo tienen ya las los sets así de esfera en un costo de 165 pesos el estuche 148 50 si no llevan desde 6 piezas hay varios colores y abajo también tienen de un tamaño más grande 240 pesos con 12 esferas 216 si ustedes llevan 6 estuches pueden llevarse colores diferentes para que hagan las 6 piezas y miren esta es este estilo de vela ya saben que es de pila tiene un costo de 59 pesos o este detallito un candil 63 pesos 56 50 por docena para que ustedes vengan chicas los invito a que se den una vuelta por allá tienen este tipo de malla decorativa tiene un costo de 65 pesos 58 50 por docenas o esferas para que ustedes puedan decorar viene abierta así miren que padre ya ustedes la cierran y adentro le ponen lo que ustedes pues necesiten tiene muy buen tamaño cada espera tiene un costo de 7 pesos y la de abajo viene más grande en 14 pesos abajo también hay otra todavía más grande en 32 pesos cada esferita vale son detalles diferentes que pues es lo más nuevo que está llegando en cada temporada ya saben siempre están llegando cositas nuevas novedosas y aquí vamos a encontrar todo este tipo de decoración nosotros ya tenemos un canal aledaño que lleva por nombre Lupita Shopping muchos me han estado preguntando que si me están copiando que si es otro canal es otro canal pero lo comparto con mi hermana se llama Lupita Shopping el canal mi hermana se llama Belén y bueno nos damos a la tarea de mostrarles a ustedes aún más tiendas en el centro de la ciudad para que ustedes puedan conocer y encontrar la mercancía que estén necesitando o si quieren hacer también compras personales por supuesto pues vengan a realizarlas ya saben aquí en el centro de la ciudad hay muchísimo muchísimo tendencia los invito a que también nos sigan por allá que se suscriban nos regalen su like y también chequen el contenido de ese canal de este lado también vamos a encontrar escarcha navideña también son de 10 metros pero este pues se dan cuenta viene en otro color metálicos 69 pesos también y al principio vamos a encontrar toda la flor que les mostré allá de esta tienda se encuentra ubicada aquí en república de argentina es el local número 49 y lleva por nombre internacional de fantasía están entre las calles de república de colombia y república de bolivia hacen los envíos y les vamos a dejar en la pantalla el número telefónico además de que ya saben que en la cajita de información siempre van a encontrar todos los detalles de todas las tiendas con sus domicilios para que a ustedes se les haga más fácil venir y trabajan horarios de atención de 9 30 de la mañana a 6 30 de lunes a sábado posiblemente en temporada alta que ya es en diciembre puedan ellos trabajar también en domingo pero su horario general es de lunes a sábado visíten los estarán esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen y con toda la mercancía que acaban ustedes de ver yo me despido pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden regalarnos un like en el videito para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá por favor recomiéndenos las quiero mucho hasta luego chau chau chau